esto es una maravilla escondida un tesoro que pocos conocen esto es una reserva de 1.438 hectáreas bañada por 23 quebras que forman el cauce principal conocido como el fuchi tenemos los bosques del silencio tenemos los recorridos al páramo al subparamo es un lugar de múltiples usos y investigaciones para mí es vida una fuente de vida inagotable ya que de una o de otra forma nosotros somos naturales de la experiencia del arte el fuego y la tradición del vídeo habían cuatro o cinco empresas de vídeo los que vivíamos en los barrios pues nosotros buscábamos siempre esas empresas es un oficio que aunque ha sido tradición en la localidad se ha venido perdiendo cuando no lo ve trabajar se enamora hay una magia en el fuego hay una magia en la destreza de sus manos es la experiencia más grata que puedo tener prácticamente la vida me ha enseñado a amar el vidrio villajavier es la primera muestra importante de la llegada a la modernidad a la arquitectura en colombia es la primera urbanización obrera construida a partir de 1911 para poder vivir en esta urbanización era ser recomendado y ser trabajador ser obrero sino no podía pertenecer era una especie de club un club solidario y eso se debe reconocer como un patrimonio intangible y como un legado para la ciudad